En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de noticieros Garza Limón, hoy 4 de febrero de 2011. No se puede esperar al gobierno federal para atender las contingencias. Manifestor gobernador Jorge de la Caldera señalando que el próximo lunes se prepara un reporte de la afectación que provocaron las bajas temperaturas para traer recursos del Fonden. El gobierno del estado implementa acciones para apoyar a la población más vulnerable con ropa invernal, cobijas y medicamentos. Eso ante las bajas temperaturas que imperan en la entidad. Manifestor gobernador Jorge de la Caldera. Si es necesario, se pide fiado. Manifestor Jaime Fernández Aracho, titular de la CEDESOE, expresión con la cual establece que se atiende de inmediato a los temas urgentes a pesar de que de momento no se cuente con recursos disponibles. Alrededor de 200 pequeñas comunidades alejadas en el municipio del Mesquital no cuentan con cobertura de salud, realidad que preocupa al alcalde y más en este momento de intensas heladas en la zona sierra. Se debe evitar exponer a niños y adultos mayores a las bajas temperaturas. Se recomendó Arturo Galindo, titular de Protección Civil en el estado. A raíz del Frente Frío Nº 26, todo el estado tiene temperaturas por debajo de los 0 grados, registrándose temperaturas que no se igualaban desde 1997, siendo el de hoy el día más frío de los últimos 15 años, comentó el director general de la CONAGUA, Jorge Armando Nevares Montelongo. No se tiene un tema de alerta y tampoco se puede mandar un mensaje de alarma, no siendo tan severo el frío en la capital. Es en las comunidades donde realmente se necesita el apoyo, expresó Juan Francisco Gutiérrez Tragoso. Continúa la regularización de la vivienda, extendiendo el programa dos meses más por la demanda existente en la sociedad, trabajo que se realiza en colaboración con el DIF estatal, expresó el presidente de los notarios públicos en el estado, Jesús Bermúdez Fernández. Existen albergues en todo el estado ya en funcionamiento, pero la ciudadanía se rehúsa a acudir a estos espacios adecuados para ellos, refugiándose con familiares, expresó el secretario de CEDESO y Jaime Fernández Saracho. En rueda de prensa, la Dirección Municipal de Desarrollo Rural informó que este año trabajarán en necesidades como la ampliación del servicio de electrificación, viviendas de materiales frágiles, eficientación en la reproducción del ganado y uso sustentable y manejo eficiente del agua e infraestructura hidroagrícola. Ante la alerta máxima por las bajas temperaturas que se registran en el estado, la Comisión de Protección Civil hace recorridos para llevar al albergue municipal a indigentes y estar al pendiente de cualquier contingencia, manifestó la regidora Carmen María Parra, integrante de esta comisión. En el caso del supuesto robo en la Escuela de la República, los responsables son la tesorera y el presidente de la Asociación de Padres de Familia, manifestó la regidora Prisa Rosa María Triana, quien afirmó que está reglamentado a nivel nacional que debe existir una cuenta bancaria mancomunada de la cual se debe rendir un informe trimestral. Ante inconformidades manifestadas a este medio de comunicación sobre inspectores que piden una cuota a vendedores ambulantes para no retirarlos, el presidente de la Comisión de Actividades Económicas, Alejandro Vardan, aseguró no tener quejas directas. Ante la renuncia del director de Seguridad Pública, Ernesto León Campos, el alcalde capitalino, Danzores Ramírez, negó que haya sido por amenazas, sino por cuestiones meramente personales y familiares. El presidente municipal, Danzores Ramírez, manifestó que todas las dependencias municipales trabajan de manera permanente para evitar hechos que lamentar por las temperaturas tan bajas que se presentan en el municipio. La regidora Prisa, Sonia Catalina Mercado, manifestó que son 7 millones de pesos los que pudiera dejar de percibir el municipio de Durango, de subsidio para la seguridad municipal Subsemul. El gobierno de Estados Unidos, a través de su consulado general en Guadalajara, Jalisco, emitió una alerta en la que prohíbe a sus funcionarios salir por las noches y realizar viajes interurbanos. La Comisión Federal de Telecomunicaciones presentó el resultado de la consulta pública realizada para las licitaciones previstas en 2011 de frecuencia de espectro radioeléctrico para servicios de banda ancha móvil. Los presidentes de los congresos estatales se comprometieron a aprobar cuanto antes en sus estados la propuesta de mando único y homologar los instrumentos jurídicos en sus entidades para combatir el crimen organizado. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nami Prelay, afirmó hoy que el caos no reinará en Egipto con la renuncia del presidente José Mubarak, ya que el caos ya impera en ese país. Fernando Torres, nuevo delantero del Chelsea, se dijo feliz por fichar con los Blues y aseguró que no espera que en Liverpool entiendan su cambio de equipo. Según un médico de libertad de Paraguay, Salvador Cabañas, tuvo unas prácticas de fútbol excelentes, pero el objetivo es su total recuperación psíquica. Entérprete francesa María Schneider falleció hoy a los 58 años víctima de cáncer. Fue considerada una actriz maldita que pasará la historia por actuar con Marlon Brando en el último tango en París. La entérprete francesa María Schneider falleció hoy a los 58 años víctima de un cáncer. Fue considerada una actriz maldita que pasará la historia por actuar con Marlon Brando en el último tango en París. Ya estás emperado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.